Bien, jóvenes, buenas noches. Estamos ya en una clase más de historia y, como dije anteriormente, nos queda muy poco para terminar. Esperamos que esta clase sí nos ayude a despejar algunas dudas, ¿verdad? Recordar que la clase la hacemos todos. Yo estoy a cargo ahora, pero usted también tiene mucho que aportar en estos temas, porque son temas de contingencia algunos y su experiencia, ¿verdad? Es valiosa y aprendemos todos. Y eso es súper importante. Bien, ¿qué tenemos para hoy en historia? Contarles que vamos a empezar primero proyectando. Voy a ver si puedo. Ya proyectando. Eso. Vamos a ver. Ahí. Ahí. La clase de hoy. Y contarles que estamos en la clase número 30 ya. O sea, eso que han pasado 30 semanas, bastante tiempo. Y hoy día, en martes 9 de noviembre, como ya les contaba, nos quedan dos clases efectivas. El 16 y la clase de la prueba, prácticamente. Y de ahí ya nos saltamos a probablemente a la graduación, la finalización y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué tenemos para hoy día? Yo quise empezar con algo que también va a entrar en la prueba. Más o menos repasando un poquito lo que tenía que ver con oferta y demanda, con estos dos factores que influyen, ¿verdad? En este mundo económico que estamos. Y de ahí vamos a ver algo muy puntual. ¿Cómo funciona el Estado? Aquí vamos a ver la mirada. El Estado. ¿Qué hace el Estado de Chile o el Estado de cualquier país en un sistema económico aquí de libre mercado? ¿Qué hace? Y más o menos ver algunas cositas de la cual debe preocuparse el Estado de Chile en relación a este sistema económico que tenemos nosotros, este sistema económico de libre mercado. Ya esas dos cositas. Y para finalizar, vamos a, yo les voy a entregar más o menos, o sea, lo que entra en la prueba coeficiente 2. Les voy a entregar las clases que entran, las páginas de los libros que entran, y cuándo es y a la hora que es la prueba coeficiente 2. Para que ustedes tengan ya, se vaya organizando, empiece a leer un poquito, y la próxima semana, 16. ¿Pero van a ser presenciales o van a ser online también? Eh, hasta ahora, hasta ahora lo han dicho online. Ah, ya. No lo han dicho nada distinto, pero igual voy a consultar, porque ya, segunda vez que me preguntan si van a ser presenciales, no lo han dicho, ya no lo han dicho, ya no lo han dicho ya a esta altura. Es que el profe Juan Carlos nos dijo la última vez que estuvieron para la graduación, estuvimos para la foto de la graduación, nos dijo él que las últimas pruebas coeficiente 2 iban a ser presenciales todas. Yo sé que las personas que deben, después de la coeficiente 2, tienen que ir presenciales. Ah, ya, profe, gracias por la aclaración. Después de la coeficiente 2, cuando usted tiene cerrado todas sus notas, y hay alguien que debe, va a tener que ir presenciales a hacer todo ya. Entonces, esa va a ser como la lógica. Va a haber un periodo, pero bastante corto, porque tenemos que tener las notas antes de la graduación, y tenemos hasta el 13 nomás. Y por lo menos nos van a pedir una semana antes, y ahí se nos acorta el tema. Pero yo sé que después que termine el periodo nuestro, viene, ellos, las personas que deben notas, tienen que ir en forma presencial, para recuperar o para cerrar el ciclo. Y la próxima clase vamos a dejar la retroalimentación de, no, la prueba de autoevaluación o la nota de autoevaluación que usted tiene que hacerse en historia, pensando solamente en historia. ¿Ya? Que también la tengo, y esa se puede hacer en el momento, ya tiene la experiencia con la electricidad. Así que, puede ir pensando que no te crees que se merecen historias de acuerdo a lo que usted ha hecho. ¿Ya? No lo que usted ha aprendido, sino lo que ha hecho. Puede que ha hecho mucho y no ha aprendido nada. Puede que ha hecho muy poco y ha aprendido mucho. Bueno, entonces, a lo que usted ha hecho, ¿ya? ¿Qué tenemos para hoy? Ya tenemos, vamos a recordar algunos conceptos que están en estos de la macroeconomía, ¿verdad? Y cómo, o sea, si bien es cierto que estos conceptos aparecen en todos lados, muchas veces no los recordamos. ¿Por qué los vamos a recordar? Porque si van a entrar en la prueba. Por eso. Entonces, y uno de los primeros conceptos de esto son lo que nosotros, de repente, escuchamos en televisión. Iglesia nacional, producto nacional. ¿Qué es lo que es? Nosotros habíamos hablado algo en la clase anterior de esto, y lo vamos a seguir recordando. Esto es para recordar, ¿ya? Y esto es los ingresos. ¿Cuánto ingreso, verdad, entra aquí por persona? Y esto se hace una suma, ¿verdad? Y el Estado dice, ah, el producto nacional, todo lo que ingresa. La suma de todos los ingresos de los actores económicos. Tenemos familia, empresa y Estado. ¿Verdad? Ellos, también dijimos que esto era en el tiempo. Seis meses, o generalmente es anual. ¿Cuánto entró este año aquí a las familias? ¿Cuánto ganaron las familias? ¿Cuánto ganaron el ingreso que tuvieron mensualmente? Por lo tanto, a eso le vamos a llamar ingreso nacional o producto nacional. Otro concepto que aparece siempre es producto interno bruto. ¿Ya? Un concepto acuñado ahí. Indica el valor de las cosas que se han producido durante el año. También está, está supeditado a un tiempo determinado, ¿no? ¿Cuál es el valor de todo lo que se ha hecho o producido, ¿cierto? Por las personas. Pensando en las empresas, en la mini empresa. ¿Cuánto es? Entonces, a eso le llaman producto interno bruto. Todo lo que se ha producido, los bienes. Por otro lado, tenemos tasa de desempleo. Nosotros habíamos hablado de que, ¿qué es lo que era esto? Es una relación, ¿verdad? Entre todas las personas que están dentro del rango para trabajar y las que están desocupadas. Esa relación, ¿cierto? Si hay siete millones que están aptos para trabajar en Chile y ahí se va viendo si son cien mil los que no trabajan, si aumenta ese número, aumenta el desempleo, ¿verdad? Si disminuye eso, pero es en relación a la cantidad de personas que están, de alguna forma, habilitadas para trabajar. Ya, ayer los compañeros presenciales decían que desde los quince años uno puede trabajar con permiso de los padres o de un tutor, probablemente, pero la lógica en Chile es que a partir de los dieciocho años usted puede trabajar sin ningún tutor, o sin ninguna autorización de alguien. Por lo tanto, creemos que alrededor de ocho millones chilenos están en condiciones de trabajar. Y de ahí es la relación, ¿verdad? En que los que están sin trabajo. IPC, ¿cierto? El IPC es, actualmente, ayer escuché, yo estaba en 6%. Es el valor, ¿verdad? De esto, de los productos estos. El aumento, disminución, hablábamos de inflación y deflación en algún momento. Subió el IPC los productos que están más caros, ¿verdad? Subió algún bien o algún producto de mayor necesidad y aparece que el IPC aumenta. Ya, por lo tanto, es como una forma de regular, ¿verdad? Es para saber cómo está el ambiente. Y en relación a esto, ¿cierto? Generalmente suben los sueldos a fin de año. Subir el sueldo de acuerdo al IPC. Pero si el IPC está en 6 puntos, ¿verdad? Difícilmente que no suban el 6% del sueldo. No veo que sea como lo justo. Generalmente los sueldos suben menos. Y ahí uno va viendo que dice, ah, con el mismo dinero compro menos cosas. Y ahí se nota la inflación. Balance de pago, nosotros habíamos dicho de que era esta diferencia, ¿verdad? Entre lo que el país vendía al exterior y lo que compraba en el exterior. Esta entrada y salida de dinero, este flujo de dinero que sale hacia afuera de Chile y lo que entra. Y esa diferencia, el balance. Es como un libro, ¿verdad? Es un libro de balance, de contabilidad, lo que entra y lo que sale. Conceptos que están, que se hablan, ¿cierto? En las entrevistas que usa el ministro de Economía y todos hablan y hablan de producto interno, bruto. Y uno de repente no entiende nada. ¿Cuál es la idea de esto? Es poder entender un poquito. Otros conceptos que vienen ahora con el tema que vamos a ver. A cambiar la gama para allá. Oferta. Nosotros habíamos dicho, por favor, ahí, los que están. Anaís, por ahí. Anaís Sosa. Oferta. Oferta no es el dos por uno, ¿no es cierto? Aquí es todo lo que el mercado tiene a disposición de las personas, ¿no es cierto? No se lo habíamos dicho, es los bienes, ¿cierto? Lo que está dispuesto en el mercado para que yo pueda comprar. Por otro lado, tenemos la demanda, ¿verdad? Que es lo que yo compro, ¿cierto? Mientras más alta la demanda, quiere decir que la gente está comprando más, más necesidades, dice tener, por lo tanto, gasta más dinero. ¿Ya? Y entramos en tres conceptos que van a aparecer de aquí en adelante. Empresa pública. ¿Ya? El Estado, de alguna forma, yo estuve averiguando cuántas empresas públicas existían en Chile. Existen aproximadamente 23 empresas públicas. ¿Y qué significa esto? De que son empresas del Estado que están a cargo de ciertas cosas que los privados no hacen. ¿Ya? Como por ejemplo, que vamos a hablar ahí, ¿quién paga, por ejemplo, quién hace el trabajo? Hablaba de un faro, ¿verdad? Para los barcos. Ninguna empresa privada gana dinero con eso. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de tener alguna empresa del Estado que haga ese trabajo. Que realice ese trabajo para la gente de su país. ¿Ya? Para los barcos, el faro, ¿verdad? El gasto de energía se tiene que construir, se tiene que mantener. No hay una empresa privada que haga eso. A no ser que la isla sea de un privado. ¿Ya? Pero el Estado tiene ciertas funciones que cumplir ante la sociedad. Por lo tanto, como los privados, hay algunos o la mayoría de los privados, no ganan dinero ejerciéndose o produciendo ese bien. El Estado se ve la obligación de crear empresas. Y así está Codelco, Tainab, Petróleo. Hay aproximadamente 23, 25 o 25 empresas que son del Estado. ¿Ya? En minería hay alguna, hay alguna en servicios básicos, en alcantarillado, que el Estado, son del Estado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es en realidad? ¿Cierto? Este es un organismo. Servicio de Empresas de Propiedad del Estado. Ellos administran eso. Ellos tienen a sus trabajadores. Ellos hacen aquel trabajo que los privados no lo hacen porque no ganan dinero. Profe, ¿el registro civil también estatal o no? Sí, el problema es que después, yo no sé si vamos a alcanzar a ver esta, cuando las empresas subcontratan, ¿verdad? Si bien es cierto, al final queda el puro nombre del Estado. Por favor, Vanessa, gracias, Vanessa. Vamos a ver de que la privatización, ¿verdad? En algún momento llega que es mejor privatizar que yo hacer la pega. Codelco también es estatalco. Sí, sí, también, pero está llena de empresas particulares. Está llena de subcontrataciones. Exacto. Entonces, para el Estado es más rentable hacer eso que el trabajar la mina, ¿verdad? Entonces, se va envolviendo, pero el Estado sigue teniendo un rol, siento que es muy mínimo ahí. Entonces, otro concepto que va a haber, superintendencia, ¿verdad? Han aparecido desde la superintendencia de la educación, ¿verdad? Que fiscaliza, que va, que es como estos grupitos, ¿verdad? Que van viendo que las cosas vayan funcionando, ¿ya? Fiscalizadores, pero son servicios públicos, ¿ya? Este fiscalizador de la educación, ahora, superintendencia de la educación es del Estado, que puede que una empresa esté trabajando ahí y ellos van, ¿verdad? Por los colegios viendo que las cosas resulten o que se hagan como el Estado quiere que se haga. ¿Ya? Por, por, eh, 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 organización estatal, monopolio. Otra palabra, ¿verdad? Que, eh, que va a aparecer y el monopolio lo conocemos. ¿Qué será el monopolio? Es cuando alguien o una empresa, ¿verdad? Tiene un bien y él maneja, eh, el costo del producto y él manipula con este producto, ¿verdad? Dice, no, hay el monopolio, ¿ya? Entonces, ejerce un dominio, ¿verdad? En donde él le pone el peso que quiere. ¿Por qué? Porque no hay competencia o no hay nada que lo sustituya. Como la Transbank, profe, la Transbank es un monopolio porque es la única empresa que tenemos actualmente. Ya, eh, efectivamente, eh, ya hay otro, eh, por ahí hubo, después se va a mezclar con la polución, ¿verdad? A lo mejor, eh, ya tenemos una experiencia del confort, ¿cierto? La polución del confort. Eh, profe, profe, una consulta. ¿Y qué es cuando, eh, uno, por ejemplo, va a este lugar y cobran el estacionamiento afuera? Ya, eh, eh, yo no sé si abuso o, eh, libre mercado, porque si bien es cierto, es, las calles son libres, ¿verdad? Definitivamente, y la municipalidad establece, ¿verdad? Alguna ordenanza, eh, de cobrar peaje en puente, por ejemplo, ¿verdad? Usted va al contorno de la plaza, más o menos, eh, hacia la cordillera, una, hasta Santa Elena, por ahí, cobran, cobran estacionamiento por minuto. Eh, yo siento que es una forma de regular la cantidad de autos, ¿verdad? Estacionados. Porque si usted, y uno se autorregula, si uno, si están cobrando estacionamiento, usted busca otro lugar, o va sin auto al sector. Eh, ahora, en esto, ellos tienen, tienen la libertad de hacerlo. Podría algún, algún pueblo no tener eso, pero tienen las atribuciones para hacerlo. Ordenanzas municipales, generalmente. Excepto los que se hicieron, creo yo, con el Transantiago, vía exclusiva, ¿verdad? A mí, yo tuve la, eh, la nefasta, ¿verdad? Eh, eh, experiencia de pagar dos partes por, por andar por un, por un carril donde anduve dos cuadras. Y yo tenía que andar una, para doblar, que es un parte empadronado, ¿verdad? Tengo la experiencia. Por lo tanto, yo voy, al centro de Santiago no voy a ir. Cuando uno va a la playa, cuando uno va a la playa, igual lo pantean, pues cuando uno estaciona... Ya, pero ahí hay una ordenanza municipal. Claro. Por los espacios, ellos tienen la, tienen la, tienen la, tienen, ¿cómo se llama la, la autoridad para hacerlo? Porque el Estado, si se los permite. Porque si no los permitiesen, no, no, probablemente no estaría, no haría nada. Pero sería, de alguna forma, un desastre ir a un lugar, pues. Que también, probablemente es un, tiene que ver con un tema de ordenanza, es ordenar, de alguna forma, yo lo siento. ¿Ya? Eh, dentro de esta alimentación, nosotros, eh, quería comentarles yo, contarles sobre la oferta y la demanda que habíamos visto, ¿verdad? Eh, eh, que ya ustedes, al parecer, ya sí, sí, se lo habían manejado bastante bien. Tiene que ver con esto, ¿verdad? Que, eh, cuando algo está de moda, o la gente consume mucho, los precios, ¿verdad? Eh, algo pasa con los precios. Y así hablábamos de que, si, eh, los precios, si la oferta era poca, algo sucede... ¿Cierto? Con la demanda, ¿cierto? Es obvio. Dice, si yo tengo, eh, 10 autos para vender, y hay 500 personas que quieren comprar un auto, yo voy a subir los precios de los autos. Entonces, ¿quiénes van a obtener los autos? Las personas que paguen más. Por lo tanto, eh, eh, aunque yo no lo quiera, yo estuve conversando esto hace poquito con una persona que maneja harto de economía, es decir, es que el sistema, este sistema de libre mercado, se autorregula, y no saben cómo lo hace. El tema es que cada vez que hay dinero para, con mucho dinero para comprar, el precio sube. ¿Ya? Y lo que está, eh, y ahí hablábamos de esto de los retiros, los famosos retiros. Anda mucho dinero circundando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las cosas? Se fueron a las nubes y se produce la inflación. Y yo le preguntaba, pero, ¿los economistas saben esto? Sí, me dicen, esto está escrito, y curiosamente esto se da siempre. En toda la historia de la humanidad se ha dado mucho dinero circundando, los valores se van a las nubes. Y el dinero se desvaloriza. Por lo tanto, es lo que está pasando, ¿verdad? Cuando no quieren, cuando hay muchos productos, ¿verdad? Como sucedió en algún momento con los limones, las papas, los tomates llegan a 200 pesos el kilo, ¿verdad? No sé por qué la gente no quiere comer tomate. Es curioso, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? Está la oferta y la demanda. Existe y se autorregula solo. Solito. Nadie dice que los precios suban, ¿ya? El hecho de que ande mucho dinero circulando, solo se produce esa alza. Porque si yo tengo harto dinero para gastar, y yo que vendo productos, quiero ganar dinero. Por lo tanto, esa lógica yo la aplico en el producto que vendo. Por lo tanto, quien tiene harto dinero para gastar, puede comprar algo caro que yo pueda vender. Por lo tanto, la lógica se mantiene. Y es curioso que en el libre mercado esto sucede. Y ha sucedido muchas veces en la historia. ¿Ya? Y seguimos en lo mismo. Este trabajito quedó pendiente la semana pasada. Lo podemos hacer en grupito, rapidito, para que pasemos. Voy a dejar aquí esto. Lo pueden leer. Nosotros lo habíamos leído, parece, o algo habían esbozado la clase anterior. Dice, supongan que una sequía destruye la mayor parte de los cultivos de verduras. ¿Qué pasa con el precio de las verduras? Esa era como la primera situación. ¿Cierto? Poca agua, pocos cultivos. Pero, después de un tiempo, una gran parte de las verduras que se cosecharon fueron regadas con agua contaminada. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Y qué pasará con el precio? ¿Algo ustedes habían dicho aquí? O esta parte la podemos hacer entre todos y la próxima la hacemos con lo que tenemos después. ¿Qué pasa aquí con el precio? ¿O con la gente sigue comprando? Lo que la gente no compra, porque si están cosechadas con agua contaminada, la gente no va a consumir. ¿Ya? Ya, no va a consumir. Pero, profesor, ¿y eso lo podríamos saber nosotros o no? El consumidor. Ah, el consumidor final. Mire, que buen... El tema del consumidor viene... Yo creo que vamos a alcanzar a ver muy poco de eso. El tema del consumidor, generalmente, es el último que se entera, ¿verdad? O se entera porque se enfermó. Y si se enfermó, va al médico y le dicen, usted comió algo. Y de ahí usted va hacia atrás mirando dónde compró. Y después usted sabe, dice, ah... Me vendieron un producto que venía con agua contaminada. Pero por sospecha. Pero nadie le dice que esa agua... O esas verduras estaban regadas con agua contaminada. Pero en una situación que usted sepa, ¿verdad? Que usted sepa de que las lechugas que están hoy día en la feria, que son muy poquitas, ¿verdad? Porque la sequía dañó gran parte del cultivo que están... El uso de profe. ¿Es cierto? Están a mil pesos. Y usted dice, ah, están contaminadas. ¿No compra? ¿O compra usted igual? No, yo no la compraría. Yo no la compraría. Es que no debiera subir el precio si están haciéndolo con agua contaminada. Debiera bajar. Lo mismo que explicó usted, profe. Si el consumidor no sabe, va a comprar igual. Pero si sabe, obvio que no va a comprar. Ya, pero supongamos que se descubre que gran parte de la verdura fue... Porque se descubrió que gran parte de la verdura fue regada con agua contaminada. No va a consumir el consumidor. Exactamente. ¿El precio bajaría? ¿No va a bajar el precio que estarían pidiendo? No, el precio bajaría. Yo creo que bajaría el precio y la gente no consumiría. Aunque estuviese barato. No. Claro. En primera instancia probablemente lleguen muy caras. Porque sabíamos que solamente por la falta de agua... Eso sería como normal. Normal, claro. Y después de saber que además está contaminada el agua, la poca agua que había, probablemente la lechuga se pierda. Porque la gente la compra. Y ¿qué hace el vendedor? La regalará. No, la vota. No sé. O a no ser que sea un Ceremi que le digan, sabe que las lechugas están para votarla y hay que eliminarla. No las puede vender. Pero, efectivamente, el precio, si bien es cierto, va a caer. Y la demanda va a caer en este caso. Antiguamente pasó con la uva, Prope. ¿Se acuerda? Ah, sí. Sí. ¿Se acuerda? Ya. Sí, pero ahí hubo... Dijeron que hubo mano negra, ¿verdad? No lo sé. No lo sabemos. Pero yo comía alta uva, sí. Porque estaba bien buena. Y de primera. Claro, cuando en unos contenedores había algo ahí y las devolvieron y perdieron, se perdió mucha, mucha cosecha producto de algo que sucedió. ¿Coluso? No lo sabemos, porque quedamos en las sospechas de que alguien hizo que la uva iba mala. Puede que alguien lo hizo a propósito, para los seguros, quién sabe. Porque si yo estoy... ¿O es sabotaje? Podría ser sabotaje. Que podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Por lo tanto, si yo vendo el exterior, yo me resguardo de acuerdo a las condiciones que me piden a dónde va a llegar mi producto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la pega o la paga va a ser muy buena. El retorno del dinero va a ser muy bueno. Por lo tanto, yo me preocupo de que no le vaya a suceder nada al producto. Entonces, ¿cómo fue eso que llegó algo contaminado allá? El sabotaje, dijo alguien por ahí. No lo sabemos. Algo pasó, algo cayó, tiraron algo, la madera estaba con algo, no se sabe, no se sabe. Todavía no hay certeza de lo que se pasó. Solamente que sucedió. Y quien perdió, perdieron los productores chilenos, perdieron, de alguna forma. Y efectivamente, bien, nos queda un minuto a la vuelta, ¿verdad? Vamos a trabajar en esta, en cómo el Estado, cómo funciona este Estado de Chile, ¿verdad? En esta economía libre de mercado. ¿Qué es lo que hace? Y ahí ya esbozamos algunas cosas, ¿verdad? Está la empresa privada, la empresa pública, hay cosas que el Estado hace, o sea, que los privados no hacen, y la empresa se ve obligada a tener empresas del Estado, ¿verdad? Para solucionar aquellos problemas que tiene en su territorio, que las empresas privadas no les conviene hacer por costo. Vamos a, mire, nos queda menos de un minuto. Vamos a salir y entramos y continuamos, ¿les parece? Por favor. Sí, profesor. Ya, para que no nos quede, no nos quede.